Con la proximidad de las festividades navideñas es bastante probable que muchos hayáis decidido comprar billetes de tren, ya sea para visitar a la familia o para hacer ese viaje que teníais planeado. Pero, ¿qué ocurre si nos encontramos con problemas? Nuestro tren retrasa su salida, tarda demasiado en llegar al destino o incluso se cancela. Pues como siempre tenemos una serie de derechos que es vital conocer para hacerlos valer. Además, el hecho de que ahora haya varias empresas ferroviarias aparte de Renfe hace aún más importante si cabe conocer cómo reclamar ante cualquier problemática. Lo primero de todo es saber que si te anuncian que un tren se va a retrasar en más de una hora, puedes pedir que te devuelvan el dinero del billete. No importa si decides realizar finalmente el trayecto o prefieres no subir al tren porque no tenga sentido ya. Recuerda que también puedes exigir que te den una alternativa al viaje original, que sea en condiciones similares y que llegue lo más pronto posible. Pero espera, hay más. Si el retraso supera los 60 minutos, tienes derecho a comida y bebida y si la espera se alarga hasta el día siguiente, incluso alojamiento. También deben ofrecerte indemnizaciones. Si el retraso es de 60 a 119 minutos, puedes reclamar el 25% del billete. Y si es de más de 120 minutos, el 50%. Ojo, recuerda mirar las condiciones propias de la empresa con la que viajas, ya que algunas podrían ofrecer otras indemnizaciones distintas y más ventajosas. Es el caso, por ejemplo, del AVE de Renfe. ¿Y qué ocurre si el viaje de tren se cancela? De nuevo, tienes derecho al reembolso, a elegir un viaje alternativo o incluso reprogramarlo para una fecha posterior que te venga mejor. Y todo ello sin que tengas que asumir ningún coste adicional. Si te cancelan el tren y en los 100 minutos posteriores a la hora en la que debió salir no te dan una alternativa, tienes derecho a buscar por tu cuenta otro medio de transporte y luego pedir a la empresa ferroviaria que te reembolse dicho gasto. Si por cualquiera de los motivos anteriores decides solicitar un reembolso, debes saber que las empresas deben de entregártelo en un plazo de 30 días desde que lo pediste. En cuanto al equipaje, si por alguna razón se pierde o se daña durante el viaje, reclama. Las empresas ferroviarias están obligadas a estar aseguradas para cubrir sus responsabilidades en estas situaciones. No debes olvidar que las empresas están obligadas como cualquier otra a ofrecer un trato justo y no discriminatorio a las personas con discapacidad y movilidad reducida. Toda la información que proporcionan debe ser accesible y sus estaciones y trenes deben cumplir requisitos de accesibilidad. Si alguna vez te encuentras en una situación donde te niegan un billete debido a problemas de accesibilidad, la empresa debe informarte por escrito de los motivos y buscarte una alternativa adecuada para ti. Recuerda que siempre puedes reclamar a las empresas de tren si sufres cualquier inconveniente o problemática, ya sea relacionada con estos motivos u otros. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.